Los ojos de los vendedores están fichos en las manos de nuestro Señor, y los ojos de las heredadoras en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que nos hacía la vida de los ojos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que el día que hable de nosotros. Ten cuidado, Señor, ten cuidado de nosotros, porque estamos abiertos de precios. Nuestra alma está saturada en las manos de los hermanos, el desprecio de nuestro Dios. Nuestros ojos miran al Señor hasta que el día que hable de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que el día que hable de nosotros.